Buenas amigos y amigas, bienvenidos a nuestro canal, pues aquí os queremos enseñar cómo sembramos judías verdes muy muy tardías y cómo hacerla germinar lo antes posible. Aquí podéis ver a Efe que está haciendo un surco, hemos quitado ya los guisantes y ya hemos quitado los guisantes, vamos a aprovechar para sembrar algún líneo más de judías verdes, aquí podéis ver haciéndose el surco, está la tierra bastante seca y está ya bastante dura de pisarla y eso, pero vamos a aprovechar para echar algunas judías verdes más, podéis ver cómo se va echando el surco, se va haciendo el surco, y queremos dar muchas gracias a los nuevos suscriptores de estar suscribiendo bastante personas y queremos darles las gracias y a los que aún no están suscritos esperamos que os suscribáis, estamos haciendo el surco ya para echar las judías verdes y pronto de las anteriores, ya pronto haremos la primera cocecha y aquí podéis ver, estamos echando un poco de abono, muy poco porque ya tendría un poco de antes, se le echan a una ligera capa de abono, muy poco, ahí veis, ahí nos veis como es un líneo bastante largo que vamos a sembrar, ahí sigue fechando abono, un líneo bastante largo que es donde estaban los guisantes, que han venido ya los opos y ya los han secado y ya los hemos arrancado, y aquí podéis ver el truco que os quería enseñar de cómo hacer para que germinen antes, que es de echarla en agua para que se hinchen, cuando siembra judías verdes la siembra es normal, pero cuando está debajo de la tierra lo que hace es con el agua hincharse, cuando se hincha revienta y ya empieza a nacer la judía verde, y nosotros lo que hemos hecho es anticipar la germinación, echéndola en agua, para que coja la chupa agua y se hinchen, y ahora en unos días, pues ya echadas, ahí, revientan antes y germinan antes, nacen antes, vamos, que lo que se puede hacer es echar un día o dos antes en agua, ya está, y se hinchan, y así germinan antes, y cuando la siembra es así, le echas agua, un riego, y queda linda, podéis ver a veces echando las judías verdes que están bastante hinchadas, ya he bebido todo el agua que tenía, está echando bastante, son judías verdes bobby, la punta redonda, se veis echando gran cantidad, hemos echado bastante en agua, porque ya no se pueden guardar, ya la que sobre, hay que ya tirarla, estamos echando bastante como podéis ver, y quería deciros que en estos días ya pondremos un vídeo también de las primeras cosechas de las que sembramos en enero, podéis ver como sigue echando, echando bastante ya, en surco o a chorro, como ustedes queráis llamarlo, ya están bastante hinchadas, ya mismo reventarán y empezarán a nacer, o a germinar, como lo queráis llamar, y aquí ya podéis ver a Efe tapándola, que es lo más eso, y ahora cuando estén tapadas, se le ha hecho un buen riego por encima, se le ha empapado la tierra, y en unos días ya empiezan a asomarse, a nacer, vamos, nada bien, queremos dar las gracias por ver nuestros vídeos, y un saludo para tu familia. Adiós. 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 Adiós.